Por las calles Un minuto a esta mujer Porque de ella anda el niño enamorado Y muy triste porque no la ha vuelto a ver De sus ojos yo quisiera una mirada Y esa boca que me muero por besar De sus brazos enredándose en mi cuello De mi mente yo no la puedo apuntar Si esta noche yo pudiera hablar con ella Y mañana tampoco la vuelvo a ver No hay remedio Yo me estoy volviendo loco Y ya loco No se que va a suceder Y el traje de mi querida Y se aterra De sus ojos yo quisiera una mirada Y esa boca que me muero por besar De sus brazos enredándose en mi cuello De mi mente yo no la puedo arrancar Si esta noche yo pudiera hablar con ella Y mañana Y mañana Tampoco la vuelvo a ver No hay remedio Yo me estoy volviendo loco Y ya loco No se que va a suceder No se que va a suceder Ni